hoy quiero presentar y defender la tesis porque desde la óptica del movimiento repúblicos nosotros pensamos que la persona que debe dirigir y que debe presidir el gobierno de facto una vez que se ha derrocado el chavismo en venezuela debe ser alberto franceschi alberto franceschi es una persona que es muy conocida por todos ustedes basta decir que no necesita presentación porque tiene más de 20 años de trayectoria política y se le hemos conocido por sus por la vehemencia de la de sus posiciones por la manera como presenta con mucha claridad sus ideas y es una persona de una incuestionable honestidad en lo moral en lo profesional y en lo intelectual pero la razón para nosotros proponer una persona como alberto franceschi no es no viene dado de un interés gremial o burocrático viene de la confirmación de que la situación política que está atravesando en este momento venezuela necesita de una salida por las vías de fuerza de una salida por vías militares nosotros pensamos que por la vía de una intervención militar internacional viene esto también derivado de la constatación que en el estado de deterioro y descomposición institucional que vive venezuela un país que está siendo prácticamente desmantelado cada día que se está desintegrando en lo territorial que se está desplomando desde el punto de vista social material es un país que no se le puede someter a más demagogia a más engaño y que un gobierno que pretenda reconstruir a venezuela tiene que tener como una prioridad el orden entonces para nosotros no se trata simplemente de hacer una propuesta basada en la popularidad este no es un asunto que se va a decidir por medio de unas encuestas este es un asunto que no se va a decidir en base a una popularidad de candidatos de aspirantes a ver quién quiere pasar la historia como el próximo presidente de venezuela pero lo más importante para los venezolanos es que decidir o establecer quién va a ser quien presida este gobierno de facto no puede ser tampoco el resultado de quién tenga más capacidad para articular un lobby para pagarlo y para en este caso como algunas personas lo han planteado en las redes sociales entre comillas llegarle a donald trump este no es un problema de llegarle a donald trump ni es un problema de pedir una audiencia con el presidente de la potencia militar hemisférica en occidente que posiblemente va a encabezar la intervención militar en venezuela para nosotros apoyar la tesis que alberto franceschi sea la persona que presida este gobierno de facto es por oposición a estos elementos subjetivos que simplifican el problema político grave que se vive en venezuela se trata de presentar a una persona que tiene claridad absoluta de lo que hay que hacer lo que nosotros le estamos presentando a los eeuu es una persona que está dispuesta a articular en los términos de una alianza con transparencia no solamente para los intereses de venezuela sino que atienda también a los intereses de los eeuu eeuu no pueden repetir las fórmulas que han fracasado en otros países en los cuales se ha involucrado políticamente por ejemplo como el caso de irak y el caso de libia no son las fórmulas basadas en la demagogia y en una presunto fundamentalismo democrático lo que nos va a ayudar a salir de esta profunda crisis que se vive en venezuela es la claridad y la transparencia de una propuesta y de un programa esas son las tesis que en este caso defiende alberto francesky con alberto francesky estados unidos y venezuela saben perfectamente que hay una persona que tiene perfecta conciencia y claridad de lo que hay que hacer es una persona que no va a ser sometida a los intereses de lobbies de bolichicos o a los intereses mezclados de un posible convenio de la falsa oposición con el régimen para hacer una transición que les permita heredar en ese nuevo régimen prebendas y favores por eso para nosotros el ángulo de análisis y la propuesta que está sobre la mesa no está derivada en base a lo que pueda determinar un lobby sino es saber cuál es la potencia en la calidad de lo que hay que hacer la prioridad de ese gobierno de facto debe ser y no puede ser otra sino establecer en primer lugar el orden y eso comienza por el establecimiento y la organización de una nueva fuerza armada nacional no nos sorprende que hayan personas que quieran descalificar alberto francesky acusándolo de dictador por cierto un término que nosotros reivindicamos como necesario para establecer la dictadura de la ley y el orden en venezuela quienes atacan alberto francesky acusándolo de dictador son porque precisamente son esas personas que quieren heredar el caos del chavismo quieren heredar el estado chavista para ellos entonces ser quienes desde ese ángulo puedan disfrutar de las prebendas y ejercer el poder como lo han hecho los chavistas nosotros estamos en un proyecto que no es otro sino venezuela que es la recuperación institucional de venezuela y esto comienza por el restablecimiento del orden y el orden comienza por la organización de una nueva fuerza armada nacional personas que estén planteando por ejemplo de que venezuela va a encontrar la salida a su crisis por la vía de unas elecciones simplemente o le están haciendo el juego al chavismo o son víctimas de su propia ignorancia que les impide poder establecer la una manera de entender qué es lo que está pasando nosotros no tenemos el menor interés en estar haciendo cola o estar pidiendo audiencias con gente digamos diplomáticos o políticos norteamericanos porque nosotros lo que consideramos es que tenemos el deber de exponer con absoluta claridad cuál debe ser el camino para recuperar a venezuela en primer lugar alentar la necesaria intervención militar internacional encabezada por los estados unidos en segundo lugar una ruptura necesaria con el estado chavista lo que quiere decir que eso implica descartar cualquier posibilidad de transición que permita sobre supervivencia al viejo régimen político en tercer lugar un desconocimiento total a la constitución chavista del año 99 porque el nuevo régimen jurídico en la nueva ley esa nueva dictadura de la ley no puede ser derivada de una constitución que consagra los derechos del chavismo y en tercer lugar se debe establecer una política agresiva de alianza comercial económica e industrial con los eeuu para poder recuperar a venezuela solamente en la medida en que nosotros podamos convencer a nuestros aliados de la necesidad de poder tomar estas decisiones a tiempo y de no seguir prolongando la agonía que están sufriendo los venezolanos en esa medida podremos lograr proteger y mantener la integridad territorial y soberana de venezuela por eso nuestro papel es presentar con la mayor transparencia el nombre de alberto franceschi como la persona que suscribe estas tesis y que es la única persona a diferencia de los personajes de los operadores de la falsa oposición que garantizan y seguramente de ser así será un fracaso asegurado por las vías de un fundamentalismo democrático por las vías de hacer un gobierno débil que lo que ayude es a complacer acá lo que se trata es de entender exactamente lo que hay que hacer y en ese sentido nosotros reivindicamos que con una persona con el respaldo político con la claridad y la transparencia de alberto franceschi será una garantía no solamente para los eeuu que el plan de recuperación de venezuela será llevado con éxito sino será una garantía para todos los venezolanos de que podremos finalmente establecer el nuevo estado fundado en la ley en el orden y en la libertad